Hola a todos mis corazones, ¿cómo están? Hoy me siento aquí para daros unas explicaciones porque me preguntáis mucho ¿Cuál es la diferencia entre alma llama, alma gemela, alma por karma? ¿Cómo puedo reconocer a mi alma llama, a mi alma gemela? Vamos a ver Desde ahora mismo os digo, desde ya, que yo no sé nada Nadie sabe nada y nadie está en posesión absoluta de la verdad Nunca, jamás Al menos no aquí en este plano, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que he aprendido que hay que documentarse bastante bien antes de hablar de algo Entonces yo, bueno, pues por cosas de la vida he estado muchísimos años leyendo No estudiando, propiamente he dicho, una carrera me hubiera gustado No sé, no se ha dado en esta vida Me hubiera gustado muchísimo No es tan necesario que usted se doctore en algo o se saque una carrera, un título universitario para saber mucho de algo de algo en concreto que le llame la atención que le atrae, que le gusta Investigue, busque, lea, por favor antes de creerse cualquier cosa que usted encuentra en internet de cualquier persona incluyéndome a mí que le está explicando que es así y lo tome como una religión y una verdad absoluta Bueno Yo os voy a explicar afianzándome lo que acabo de decir que yo no sé nada os voy a explicar el conocimiento que yo tengo de lo que es un alma gemela un alma llama un alma por karma un alma afín un alma afín una familia de almas es decir, dos personas que pertenecen a familia de almas y de dónde saco yo esa información la ida de autores y además de otros planos ¿de acuerdo? Usted lo puede creer o no lo puede creer está en su derecho absoluto pero quería aportar mi granito de arena para que ustedes entiendan desde bueno tengan otro punto de vista otra perspectiva Vale como os decía alma llama bueno yo he estado buscando en internet durante bastante tiempo llevo meses buscando quién fue la persona que sacó el concepto de la palabra llama al lado de gemela que me lo diga alguien por favor ¿quién se inventó eso? porque ¿quién se lo inventó? sí que es verdad que hay muchísimas personas que tienen esto puesto como un negocio sé que suena brusco pero es que es así llama gemela cuando el pionero el primero que mencionó el tema de las almas gemelas fue Platón muchísimo antes de Cristo muchísimo antes del nacimiento de Jesús entonces a partir de ahí él mencionó alma gemela y a partir de ahí nació ese concepto de alma gemela luego otros autores como el maestro Sanger May estuvo investigando y continúa diciendo alma gemela en ningún momento dice alma llama de nada bien ¿por qué os explico esto? el alma gemela imaginaos que usted bueno pues tiene ha nacido ha venido aquí a este mundo desde una fuente del todo una alma única ¿de acuerdo? porque todos somos una sola alma si hay que llamarlo así una sola alma global mundial universal todos somos uno los de aquí de este plano los de todos los planos alternos y paralelos los de todos los planetas que no son más que nosotros mismos en otros planetas en lo que usted llamaría un futuro o un presente alterno es exactamente lo mismo más evolucionados que van teniendo otros conceptos y cada concepto que ese ser superior o esa persona o ese hermano mayor por decirlo así para que usted lo entienda en palabras un poco más coloquiales ese extraterrestre vamos a decirlo así porque ustedes lo entienden así que no es más que usted mismo en un estado de evolución mucho más alto pisando otra tierra que es la misma porque si nos ponemos a investigar en física cuántica todo es un holograma pero ya sería meterme mucho en otros temas que no vienen a cuento voy a explicaros que pasa aquí que la persona que se inventó aquello de llama se le ocurrió que por poner palabra llama habla de el fuego de la pasión que existe entre hombre mujer 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 hombre hombre la sensualidad la sexualidad la parte masculina la parte femenina divino masculino divina femenina no tiene absolutamente nada que ver ni viene aquí a cuento ahora bien si usted quiere a su alma gemela llamarle alma llama gemela está muy bien es como decir bueno pues yo soy ¿qué le digo yo? médico curandero muy bien usted es médico cura claro lógicamente pero es médico es el concepto ¿a qué quiero deciros con todo esto? que es un invento la palabra llama repito yo no estoy en posesión de la verdad absoluta es lo que a mí se me ha dado a conocer después de mucho preguntar investigar mis maestros mis guías o el todo o la fuente universal es un concepto que se puede aplicar si usted le puede llamar alma llama gemela pero la palabra llama se la inventó alguien además en el siglo XX para hacer un negocio aplicarle una palabra más patentar eso y decir no, no, no no se equivoquen usted el alma gemela puede ser cualquier persona de su familia de su ahora os explico por qué tengo tantos libros aquí y luego bueno pues yo patento alma llama ¿para qué? pues para hacer un boom como en todas las cosas que son negocios y explico que el alma llama es una cosa y el alma gemela es otra y es lo mismo os explico existen las familias de almas sin desviarnos del concepto de que todos somos uno ¿de acuerdo? entonces si usted lo quiere tomar como fraccionado como dividido que usted está separado de su marido de su hijo de su hija de su vecino tómelo está muy bien a eso hemos venido aquí a esta tierra a este plano a esta dimensión 3D intentando escalar a la 4D para que usted lo entienda pero no es más que un concepto entonces alma gemela es lo que como os digo Platón dijo el alma gemela el amor platónico el amor que no te deja vivir que no te deja respirar que no te deja dormir que te apasiona que te enciende esa llama vale usted viene de una fuente universal vale de una alma única de esa alma única usted es un ser completo pero lamentablemente por llamarlo así aquí a este mundo hemos venido completos sí pero buscando porque aquí nos dividimos nuestra alma gemela se divide se va pues puede ser a otro continente a otra tierra nace en otra época puede estar a lo mejor en un plano alterno una vida paralela una vida futura una vida pasada y no está aquí usted no ha encontrado a su alma gemela si usted ha encontrado a su alma gemela a usted le va a ir francamente mal usted lo va a pasar muy mal ¿por qué? porque usted se está poniendo su propio espejo delante con lo bueno y con lo malo ¿por qué ama usted tanto a esa alma gemela? porque usted está viendo en él o en ella lo que ama de usted cuando ese él o esa ella continuamente hace cosas por usted que usted ama es usted quien está haciendo esas cosas por ese él o ella ¿por qué cuando esa persona esa alma gemela la desafía o lo desafía lo reta hace cosas que no le gustan usted odia o tiene rencor por esa persona sufre llora se martiriza está continuamente pensando porque es usted mismo un alma gemela es tu mitad aunque usted viene completo es tu mitad en lo que se refiere a la pasión la llama espero se haya entendido cuando hablamos de esa es la diferencia entre alma gemela ya hemos dicho que llama es una palabrita que a alguien se le ha ocurrido añadir para diferenciar para hacer un tipo de negocio y patentarlo digo yo que estará patentado no lo sé búsquenmelo por favor que yo lo vea y quién lo investigó quién lo dijo y en qué siglo por favor y me lo ponen en comentarios más que nada para yo saberlo no es ningún desafío es para yo averiguarlo a ver si es que bueno me falta información bien cuando como os he explicado a eso es a lo que viene nuestra alma gemela a ponernoslo muy difícil ¿por qué? porque en otro plano más elevado más superior que no hay que irse a otro planeta ni subir al cielo ni morir e ir al paraíso para reunirte con tu alma no, no, no nada de eso es que a ver el paraíso también es un concepto que tenemos inventado cada uno crea su propio paraíso como crea su propia realidad nos guste o no esto es así con el alma gemela es exactamente igual es el amor pasional es el amor entre hombre-mujer mujer-mujer hombre-hombre pero pasional sensual sexual de química de fuego de no poder separarse el uno del otro porque efectivamente de ese conjunto del todo de esa alma única viene al mundo un ser una alma una fracción de esa alma pero una parte la otra parte puede aterrizar en la otra punta del mundo con otra edad muy distinta puede llevarte 30 años de diferencia en más o en menos puede nada que ver con lo que yo he oído por ahí de que las almas gemelas o las almas llama tienen que nacer el mismo año están cerca es que no sé a ver es muy respetable quizás sea verdad no es ese no es esa la información que yo tengo no es eso lo que yo he leído bien quien sacó el concepto por lo menos que yo sepa más reciente no digo más antiguo digo más reciente de que el alma gemela podría ser tu madre un bisabuelo porque usted sea el doble de esa persona Brian Weiss el doctor en psiquiatría Brian Weiss pero observando si ustedes ven yo no tengo un solo libro de Brian Weiss los tengo todos ¿vale? todos Brian Weiss Brian Weiss y no he sacado más porque están por ahí los tengo en mi biblioteca todos después de mucho releer a este doctor que es fantástico maravilloso en hipnosis regresiva también habla de vidas futuras les recomiendo que lo lean observo que este señor como está evolucionando como todos aquí no deja de ser un ser humano en materia de 3D en todas las vidas ha sido o muy pegado a Cristo a Jesús o alguien muy superior o un maestro ascendido o si estuvo en Egipto él era un sanador nunca ha sido un pastor de ovejas esto es mi concepto ¿de acuerdo? no quiere decir que yo esté hablando mal de este señor para nada ha hecho un trabajo incomiable nunca ha sido un esclavo no él en todas las regresiones que todos los libros que yo he leído él siempre es más y está aquí ahora como maestro como psiquiatra para ayudar a los demás obviamente está haciendo una labor muy grande pero me deja un poco como me dejó en la duda después de leer a Brian Weiss tantísimo comencé a leer a buscar otros autores en los que me doy cuenta de que si este señor con su grandísimo trabajo antepone el ego de haber sido en todas las vidas un grande un sabio un maestro entonces nunca lo ha sido entonces me deja ahí un poco la duda de que haya mucho de verdad no digo no digo que no haya verdad digo que haya mucho de verdad en lo que él profesa de que las almas gemelas pueden ser una madre un hijo un padre vale aclarado el concepto fue Brian Weiss quien dijo que las almas gemelas podrían ser padres madres hijos este señor que en todas las regresiones siempre ha sido un grandísimo maestro nunca ha sido bueno pues un esclavo una persona inferior alguien sometido no eso no ha ocurrido con este señor y todos hemos vivido todo todo hemos ido desde lo más bajo desde pasar las dificultades más grandes desde la persona más inferior hasta lo más alto ¿de acuerdo? bien eso por una parte por otra parte la doctora Elizabeth Culver-Russ que lo tienen también ha leído mucho de esta mujer maravilloso trabajo también doctora que ha dedicado su vida entera a averiguar a investigar sobre lo que las personas que estaban ya en su lecho de muerte que les pasaba y que les contara que les relatara intentar que dieran ese paso al otro lado investigando sobre ella averiguando ha sido una maestra de muchos grandes ella no habla de este tema de almas gemelas y almas llama pero que sí que habla de que cuando una persona va a morir ve exactamente lo que quiere y necesita ver en ese momento para que el paso al otro lado le sea mucho más fácil luego tenemos también al doctor que no tengo el libro por aquí porque no he podido sacarlos todos Eddie Mood bien otro médico que ha dedicado la vida entera a escribir sobre vida después de la vida y muchísimos autores más que os podría ahora mismo bueno pues hablar de ellos pero si nos remontamos mucho más atrás al tiempo de Buda muchísimos miles de años antes de la venida de Cristo otro maestro el libro tibetano de los muertos habla de el ciclo continuo de la vida y que es infinito continuo cuando los arcanos mayores hablan sacan la rueda libro tibetano de los muertos es esto karma karma rueda es una rueda infinita de la que usted jamás va a poder salir él comenta que se puede ayudar al nirvana por un muy breve tiempo nunca usted se va a quedar en el nirvana para siempre ni va a volver a encarnar puede volver a encarnar como un ser espiritual más elevado o menos elevado o en otro mundo como usted quiera pero va a continuar porque es que no hay donde ir no hay un nirvana estático donde unas almas van y se quedan ahí para siempre por siempre jamás eso no es así y si ustedes averiguan e investigan sobre todo lo que hablaba Buda pero la realidad no los cuentos o mitos que os han vendido se darán cuenta que el mismo Buda llegó a la conclusión de que no tiene nada principio ni final y que cuando llegara al nirvana sabía que ahí no se iba a quedar eternamente porque es un estado de conciencia del cual esa alma dice y entiende llega al concepto de ser Dios de entender que el amor de estar vibrando en el amor absoluto entonces ahí Dios se plantea la siguiente pregunta esto es todo lo que hay todo es amor de acuerdo ahora lo sé estoy vibrando en amor pero yo quiero experimentar lo opuesto y vuelvo a la tierra o a otro planeta o a otro plano me muevo en ese círculo en esa rueda y aterrizo en el punto que yo quiera de esta vida de cualquier otra vida para experimentar eso que yo no estoy pudiendo vivir en un nirvana en un estado de conciencia total de amor esa es la naturaleza de Dios de la fuente del todo eso nos lo hizo saber el maestro Donald Wals vale le hablan dicen que es un místico yo pienso que es una persona que en verdad conectó muy muy bien pues con algún ser superior muy superior muy elevado se llama como veis conversaciones con Dios pero realmente está hablando con él mismo con su yo superior de él mismo y llega a unas conclusiones bastante interesantes yo les recomiendo a todo el mundo que lo lea al igual que todos los demás ¿de acuerdo? no empiecen por este libro si antes no han leído otros autores porque no entenderían tal vez ciertas cosas y porque este señor llegó aquí este señor llegó aquí porque este señor desde muy pequeño se crió en una religión católica muy cerrada pero su madre echaba las cartas entonces en ese tiempo el año que él nació no hace mucho no tiene mucha edad yo creo que tiene ahora mismo 73 74 años Donald Wals sigue escribiendo libros se crió en un colegio de curas con un miedo atroz pánico a ir al infierno porque le habían enseñado una religión y estaba guiado por eso por esas directrices después investigó averigó trató de ayudar a su hermano que se casó por otro rito entonces las monjas decían pero ¿cómo has hecho esto? esto vas a ir derechito al infierno este niño creció con un miedo tremendo a ir al infierno aquel diablo le iba a pinchar el culo con un tridente ¿me estáis comprendiendo? después de mucho buscar averiguar investigar y llegar a rozar la pobreza más absoluta de quedarse sin nada de perder familia de perder hijos de perder todo resurgió y no resurgió porque un dios o una luz lo elevara no él encendió su propio yo interior él fue el que experimentó aquí todo lo que tenía que experimentar para llegar a elevarse ahora os voy a explicar por qué estoy dando esta charla para que ustedes entiendan tranquilos que voy con ello yo tengo el libro 1, 2 y 3 os recomiendo a todo el mundo que lo lean continuamos continuamos el primer libro que yo leí bueno el primer libro que yo leí fue de poema de poesía fue a Miguel Hernández con 11 años es que me encantó no sé pero lo entendía me gustaba muchísimo a Lorca Antonio Machado eran mis poetas favoritos hasta que descubrí al grandísimo maestro Jalil Gibran un árabe un poeta nacido en el Líbano que bueno a mi entender era un grandísimo sabio tengo muchas frases de él que las hago mías luego continué con Luis Jai este libro ya está muy viejo porque fue uno de los primeros que leí con 12 años yo no apliqué esto para nada con 12 años ni con 13 ni con 20 ni con 22 bueno yo creo que ahora tampoco pero también os lo recomiendo a todo el mundo siempre yo buscando al igual que Donald Wals y muchos otros autores la verdad yo soy una buscadora de la verdad pero como busco trato de recoger información de aquel que ha llegado a encontrar una verdad de acuerdo a eso es a lo que voy continué como yo sentía escuchaba cosas personas que no estaban en este mundo pues yo creía que estaba loca esas voces esas personas que me hablaban a veces muchos grupos de personas yo decía pero no quería contárselo a nadie yo estoy muy pequeña tenía cuatro años sí cuatro no perdón cuatro no cinco mi abuelo murió cuando yo tenía cinco años mi abuelo materno yo lo vi yo lo vi tan real como usted como cualquier persona que yo tenga enfrente y se lo conté a mi madre mi madre bueno pues se quedó un poco bloqueada pero lo entendió ella nunca me ha dicho tú estás loca menos mal ¿no? entonces a partir de ahí yo bueno pues fui cada vez más aperturando imagino que nací así todos hemos nacido así solo que unos a unos no nos han puesto el velo por creencias y yo me crié en un colegio de monjas no nos han puesto ese velo de Isis que yo le digo nos lo hemos quitado y no nos han nuestros padres no nos han limitado ni siquiera a mí en este caso la religión católica en la que he sido criada y educada y muy agradecida porque si algo tiene de bueno haberme criado en una religión católica o en un colegio así es la educación la clase las formas las maneras y ese sello que te deja haber estado muchísimos años conviviendo con mujeres monjas muy dedicadas muy buenas con sus cosas como todo el mundo como todo ser humano pero que te inculcaban unos valores y unas formas ¿vale? entonces a partir de que imagínense ustedes yo me crié en un colegio de monjas mi madre por otro lado no profesaba esa religión no era como se dice practicante de esta religión pero yo tenía que rezar el ángelus todos los santos días a las doce de la mañana en el patio y está muy bien perfecto todo lo que sea cualquier tipo de rezo u oración eleva lo que sea lo que sea que entre dentro de usted mismo o misma como si quiere recitar el Corán si usted lo está elevando es perfecto como si quiere leer frases de Buda como si quiere repetir mantras como si quiere lo que quiera todo lo que sea elevar tu frecuencia para el amor ya está usted elevándose bueno después de esto esto es un libro que conseguí también porque yo tenía muchas me hacían escribir me levantaba de madrugada me hacían escribir seres obviamente que no estaban en este plano pero más vivos que usted y que yo cuando ustedes me dicen a mí en comentarios es que no me gusta cuando habla de muertos bueno pues yo me paro respiro y digo entenderá esta persona cuando está haciendo este comentario que esos a los que llama muertos están más vivos que usted y que yo no existe cosa tal como la muerte y yo doy fe de eso continué buscando después de mucho también leía esta autora con la que coincido muchas cosas y no comulgo en otras porque también habla mucho de que decir no por ejemplo a quitarse la vida es el gran no de Dios que Dios de usted claro que es el gran no de usted porque sabe que si usted hace eso no va a ir a ningún infierno simplemente va a repetir todo el ciclo la misma vida se va a mover en el espacio-tiempo cuando usted salga de su cuerpo y va a volver exactamente al mismo vientre con la misma madre con el mismo padre con los mismos hermanos las mismas circunstancias van a hacer un año dos años tres años diez quince usted se quitó la vida con veintisiete hasta que llega a los veintisiete va a vivir exactamente la misma vida que hará cuando llegue otra vez a los veintisiete años se la volverá a quitar por eso es el gran no de Dios que esta señora que escribió Betty Betart el gran no de Dios a quitarse la vida que Dios no está no te va a juzgar para nada es que no hay un Dios no hay un ser fuera que vaya a juzgar absolutamente nada de lo que usted haga nada ni bueno ni malo simplemente observa está aquí para experimentar a través de usted de mí sabiendo que todos somos creadores Dios semilla de el todo voy a continuar cuando yo es que son muchísimos vale vamos con esto pues descubrí Pleiades y otras seres más de otra galaxia de otro sistema estelar porque no a estas alturas del cuento no creerán ustedes que estamos solos en este vasto universo ¿verdad? vamos espero que no lo crean porque no es así pero al decir si eros eso os digo tanto Pleiades como los seres de cualquier otro planeta más como les suelen decir más bueno pues más menos amigables somos nosotros ¿de acuerdo? nosotros no hay una persona ajena a nosotros que nos hace nada nosotros pues descubrí a esta chica Bárbara Marciniak que escribió varios libros los tengo todos aquí todos los que yo he considerado que me podrían hacer bien familia de luz esta fue otra autora que encontré bueno no estoy tan de acuerdo con ella pero bueno también se ve que a lo que os vengo a decir con todo esto autores personas ¿qué? pues que fueron guiados escucharon a seres elevados a nuestros yo elevados se comunicaron porque entendieron que estaban más evolucionados si podían escuchar porque os estoy contando todo esto de los libros el secreto gran libro para tener yo tengo el de la magia también tengo el de secreto por ahí gran libro para tener ¿por qué? ¿para qué? para hacer posible la ley de la atracción el secreto no es más que la revelación de que su poder usted lo saque de dentro porque no hay un dios fuera que lo vaya a ayudar si usted no se ayuda de acuerdo bueno no os voy a poner hay muchos más libros aquí bueno sí voy con el último este es un gran libro cuando ustedes me preguntan sobre los sueños les recomiendo si no lo tienen Clara Taofes porque ella deshueza lo que es el tema mental con la que puede ser un sueño premonitorio con lo que puede ser el tema onírico con lo que puede ser bueno pues te lo deshueza todo entonces es una grandísima autora con referentes un gran libro también tengo muchos años con él pero no es el único revelador de sueños que yo tengo o busco bueno ahora sí ya no continúo con libros porque entonces no acabo varios más aparte de Miguel Gaona por supuesto aparte de otros autores aparte bueno me tendría que traer la biblioteca para que ustedes entendieran a lo que voy ahora para explicaros alma gemela alma por karma alma fin partiendo de la base después de haber investigado tanto de que todos somos uno y el mismo y no hay un dios fuera que nos vaya a decir esto está bien o está mal porque ha venido aquí a encarnar en su cuerpo para experimentar aquí el frío el calor los gustos el tacto cosas que en otros planos no se puede experimentar pero se experimentan otras cosas mucho mejores pero no estás ¿de acuerdo? llegados a este punto y sabiendo que todos somos dios llevamos dentro ese dios creador con el secreto para que usted manifieste lo que quiere empiece ya a pedírselo a usted mismo todo lo que necesita y quiere no a un dios de fuera a su dios interno ¿de acuerdo? bueno ahora sí voy a apartar los libros y os explico yo le recomiendo a todo el mundo que vea este vídeo que no se salte todo lo que he explicado porque es importante para que ahora entendáis a dónde voy a ir a parar con todo esto es muy importante os he traído también un oráculo que si me da tiempo os miraré sin dibujos sin tener delante un tarot bueno pues muy ilustrado con dibujos que te hacen ver un chico que va atrás de una chica fijaos este pañuelo que tengo aquí en la mesa que he puesto hindú muy bonito está mirando una mujer podría sacarle mucho significado a esto ¿verdad? aquí hay un sol pero en el sol hay corazones y si me pongo a contar lunares partes mantras que contiene las cuerdas del violín o del arpa las flores cuando está la del podría sacar muchísimo de una carta y no se trata de eso ser una echadora de cartas una echadora de cartas lee la energía de esa persona y una vidente ve sin necesidad de poner una sola carta ¿a qué voy con el tema de los dibujos? está muy bien yo los tengo muchísimos porque me ayudan a ver más allá pero si usted usa algo así o simplemente una garaja española o de naipes usted no se puede centrar en ningún chico chica paje de bastos una fuente muy bonita con dos personas encontrándose ¿verdad que no? aquí está el verdadero don de poder ver más allá y os pongo esto como ejemplo como este hay muchísimos más o simplemente una vela pónganme ustedes a mí una vela adelante que según la vela me vaya hablando yo vaya sintiendo o yo vea su rostro le voy a ir explicando qué es lo que veo en usted y usted más adelante me va a decir esto me ha ocurrido y no es que yo vea más allá usted también ve más allá es que hay que concentrarse mucho y salirse de uno mismo para recoger la energía de ese otro yo que es usted que me está consultando ¿vale? dicho todo esto ahora sí después os hago una tirada corta con el tema de la pregunta única de qué tipo de alma es gemela llama sin dibujos para que no me influya para que ustedes entiendan el porqué qué es esa persona que amo que es de mí alma gemela alma llama no perdón llama ya hemos explicado que se lo han inventado pero vamos que ustedes lo pueden usar perfectamente que es válido alma llama gemela es muy válido es lo mismo que alma gemela pero no con el concepto que os han enseñado eso no es así cuidado repito no es así a mi entender después de haber investigado tanto no significa que no sea así otro libro que recomiendo mucho vida después de la muerte ¿para qué? para que entiendan que no hay muerte que hay una continuidad que usted cuando muera cuando pase al otro lado un día os grabaré otro vídeo de qué ocurre según qué persona se ha marchado para que ustedes entiendan qué experimenta esa persona que se ha ido exactamente hay seres que se quedan cerca de nosotros porque el tiempo se detiene porque obviamente el tiempo no existe también es un concepto inventado por esta 3D y muchos seres superiores que ya han pasado otros planos de evolución lo saben vale entonces cuando yo me siento a recoger un futuro de usted o a ver un futuro estoy viendo un posible futuro que usted puede cambiar en cualquier momento que ha dado la casualidad de que ha coincidido con muchas de ustedes que ha pasado porque se estaba dirigiendo muy derecha muy derecho ahí pero usted lo puede cambiar vale cuando yo digo mensaje de los dioses no es que yo me esté refiriendo ni a Ra ni a Isis ni a nada que ver aunque yo ponga la ilustración del mensaje de los dioses son seres superiores evolucionados en conciencia y hay que entender que yo estoy aquí pero también estoy ahí arriba y también soy superior igual que usted pero no se acuerda no tiene conciencia porque si tuviera conciencia de este plano y de todos los demás se volvería loco loca por lo menos aquí no sería capaz de vivir 10.000 vidas a la vez ¿verdad que no? por esa razón porque somos inteligentes nos estamos permitiendo vivir esta densidad no hay más bien creo que ya he dado bastante charla con esto y ahora procedo a explicaros la diferencia o cómo poder reconocer a esa alma gemela quitándole la palabra llama que repito si usted se la quiere poner está perfecto no existe alma gemela tampoco existe tampoco solo que es para que usted diferencie y entienda por qué razón usted lo pasa tan mal con su alma gemela por qué me decís es que si es mi alma gemela cómo puede hacerme tanto daño es que precisamente porque lo es pero cuidado porque hay una línea muy delgada entre alma gemela y alma karma lo que os expliqué antes de la rueda que mencionaba Buda eterna donde nos encontramos una y otra vez una y otra vez porque es que no hay donde ir podemos estar en el nirvana sí pero volvemos para qué para volver a empezar el ciclo concepto de almas nuevas y almas viejas no existe porque sí existe pero tendríamos que basarnos en que cuando usted llega a lo máximo al nirvana vuelve a empezar de cero entonces eso que sería un alma antigua o un alma nueva lo veis bien ahora sí alma gemela cómo reconocerla lo primero que usted va a sentir cuando hay varias opciones porque yo después de averiguar investigar y escuchar mucho de mucha gente he entendido que alma gemela hay varias opciones para reconocerla cuando usted vea a esa persona sea usted del mismo sexo o no vamos a poner en este caso para diferenciar divino masculino de la divina femenina hombre y mujer de acuerdo pero usted adáptelo como mejor le parezca que también tiene un porqué una mujer siente como alma gemela a otra mujer y por qué un hombre siente como alma gemela a otro hombre porque todos hemos sido en todas las vidas mujeres hombres y absolutamente todos todo vale entonces eso es así nos guste o no lo entendamos o no queramos abrir la mente bien que es lo primero que usted va a sentir bueno pues va a llegar su alma gemela posiblemente en el peor momento de su vida cuando usted esté atravesando una crisis muy profunda esté triste no tenga ganas de vivir no le encuentre sentido a nada ni a por qué está aquí esté apática tenga un tipo de distimia depresiva inmensa quiera solo dormir no quiera salir no se quiera arreglar no tenga ánimos de nada coma mal eso son para que usted se analice en qué momento llega el alma gemela o usted conoce o ve justo en ese momento en el peor momento de su vida no en el mejor nunca en el mejor para qué para darnos esa inyección de adrenalina y sacarnos de ahí súper enamorarnos y entender Dios mío la vida tiene sentido me he enamorado qué me pasa cómo es posible que esta persona en unas horas en un día en dos en un mes me haya sacado de ese pozo es que nadie ha venido a sacarla de ese pozo o sacarlo usted ha puesto a su alma gemela ahí y eso estaba pactado antes de llegar para que la sacara ese divino masculino suponiendo que usted sea mujer que me ve y si es hombre al revés pero qué ocurre después de vivir ese milagro majestuoso esa ese éxtasis total de amor de decir esto sí es amor yo en la vida me voy a enamorar nunca más yo lo quiero con toda mi alma con toda mi sangre con todo lo que soy yo no yo soy fiel hasta la muerte por siempre jamás entonces cuando el alma gemela ese amor suyo yo le digo mitad si ustedes se dan cuenta en los vídeos míos repito mucho su mitad su otra mitad para mí es un concepto mejor que alma gemela o llama gemela cuando esa otra mitad suya la ve que ya está bien o lo ve que ya está bien que está elevado que está enamorado que está vibrando alto que ha salido de ahí de ese pozo empieza a dejarla sola a empezar a ponérselo muy difícil a distanciarse a fijarse en alguien más porque aquí hemos venido para ayudarnos las almas gemelas sí pero también para enseñarnos aprender a vivir sin ellos sin la parte del divino masculino o de la divina femenina entonces usted vuelve a caer en ese pozo usted vuelve a decir bueno pues de todo a maldecirlo a maldecirla como me has hecho esto porque te has ido con otra como es posible te ibas a casar conmigo me has dejado me has dejado embarazada te has ido pero no se lo puede sacar del alma porque obviamente es su alma ¿qué se siente en los primeros contactos para diferenciar el alma gemela? lo primero que va a sentir es una pasión un flechazo rápido instantáneo abrupto no va a entender por qué va a mirar los ojos de esa persona y va a pensar va a sentir más que pensar yo conozco a esta persona de siempre pero no sé cómo porque yo solo he vivido esta vida ¿la habré visto en alguna película? ¿la habré soñado? es que en verdad usted conoce a esa alma gemela de siempre porque es usted dividido por decirlo en dos cuerpos parte de su alma y parte de su alma para experimentar por separado lo que es no estar unidos porque ya en otro nivel de conciencia ustedes están unidos y desde ahí por ilustraroslo un poco como una especie de ventana cósmica ustedes están juntos riéndose viendo la barbaridad que se están haciendo pero se están riendo porque están juntos entonces si ustedes logran el objetivo en esta vida de sortear todos esos obstáculos y unirse en esta vida eso va a ser maravilloso el amor más grande que usted puede imaginarse alma gemela que más se siente al ver al alma gemela no tiene absolutamente nada que ver con las características físicas de parecido ni edades ni fecha de nacimiento nada que ver es todo lo contrario muy probablemente su alma gemela ha nacido diez años antes quince veinte o después pero usted no deja de sentir ese amor profundo eso es así lo más probable es que sea así cuando llega la alma gemela para enamorarla volverla loca sacarla de ese pozo cuando posiblemente ya ha hecho una vida con alguien más y le va a costar mucho trabajo entregarle a usted la estabilidad que necesita y usted lo sabe pero aún así se enamora le da la oportunidad una y otra vez de que la mienta de que la engañe de que la haga daño necesita eso si ese amor es tan fuerte en esta 3D como lo es arriba desde donde expliqué antes para llegar a terminar con todo eso de que ese señor o esa señora que está casada o que tiene una vida deje todo y se una a su mitad usted lo ha logrado todo en esta vida ya está completo completa aunque usted nace completo insisto de acuerdo es para que lo entiendan que más cosas siente usted cuando conoce la alma gemela altos y bajos lo mismo está arriba rozando el cielo porque la hace o lo hace rozar el cielo tanto a nivel sexual como a nivel de conversación se puede llevar horas hablando con esa persona y no cansarse poder mirarlo y mirarlo o mirarla y mirarla y tampoco cansarse observar admirar poner en un pedestal esos son los sentimientos que se crean con una verdadera alma gemela pero luego cuando ya ha sentido ha experimentado todo eso de esa persona créame que la va a tirar se le va a caer de ese pedestal porque es usted su magnificencia y su parte más oscura entonces esa alma gemela va a sentir que usted lo tiene muy en alto y va a hacer que usted lo tumbe aunque ni siquiera sepa esa alma gemela lo que está haciendo aquí por eso es tanto dolor ¿de acuerdo? para que lo entienda más señales que usted puede entender de que esa persona es su alma gemela esa persona probablemente cuando se presente en su vida la va a conocer de muy joven probablemente es otra de los casos posibles pero se van a separar sus caminos usted va a tomar su rumbo por un lado pero no va a olvidar nunca a ese niño a ese adolescente con quien a lo mejor solamente se tomó de la mano o hubo un solo beso o no hubo nada solo cartas de amor pequeños poemas miradas nunca lo va a olvidar esa es otra pero luego la vida los va a volver a reunir y quizá otra vez a separar pero luego los va a reunir porque es que ustedes son mitades que no se pueden separar es eso del hilo rojo es una leyenda pero se puede aplicar va a tomar su vida por un lado se va a casar va a ser tremendamente desdichada porque jamás se va a olvidar de esa persona aunque lo conociera de muy joven y esa otra persona tal vez se va a casar por otro lado y jamás se va a olvidar de usted aunque la tenga en el subconsciente lo tenga en el subconsciente y algo una fuerza exterior magnetismo va a hacer que en algún punto de vuestro camino se vuelvan a reunir quizá con menos obstáculos o más para volveros a desafiar eso son las almas gemelas bien espero que se haya quedado claro podía ampliaros mucho más el concepto o no sé daros temas de características físicas muy probablemente porque he leído por ahí es que yo tengo los ojos verdes como mi alma gemela es que yo tengo la misma edad es que yo soy blanca es que nos sentamos igual eso no es una alma gemela eso es una alma afín familia de almas ¿vale? con quien usted probablemente se ha encontrado un alma afín y se ha enamorado de ella sea tremendamente feliz no le va a pasar todo esto de los retos y los desafíos para nada va a ir muy bien familia de almas almas afines si usted está con alguien a quien ama mucho y esa persona le corresponde y todo va sobre ruedas aunque haya altos y bajos eso es un alma afín no es una alma gemela y jamás va a sentir ese amor tan profundo como le hace sentir el alma gemela porque el alma gemela es su mitad es usted ¿a quién va a amarse usted más que a usted? aunque no quiera reconocer que se ama y aunque ni siquiera se ame para eso está para esos DVDs para enseñaros cuánto os amáis ¿bien? almas afines o familia de almas un hijo un padre un abuelo una abuela una tía una vecina el panadero un maestro que haya tenido o que siga teniendo incluso de la escuela eso puede ser un alma afín con la cual usted bueno pues siente una conexión tremendamente fuerte incluso pueda llegar a formar un vínculo de matrimonio ¿por qué no? o de unión incluso sensual y sexual en la que se va a sentir mágicamente y maravillosamente atraído o atraída porque es algo es una parte de usted que se ha desprendido de ese todo que yo les hablaba es como una llamita es algo que se ha desprendido de ahí es una ínfima parte de usted que se ha desprendido se ha encarnado y ha dicho voy a completarte voy a hacerte la vida fácil voy a acompañarte de por vida y viene aquí a ayudarla es como se podría tener un concepto de ángel de persona que es que me ha venido un ángel a mi vida y me ha sacado de todo esto usted ha puesto a esa alma afín ahí para complementarla o complementarlo pero no tiene nada que ver el tipo de pasión y amor que se siente con un alma afín que con un alma gemela aunque también se puede usted enamorar yo siempre digo lo mismo en los vídeos ojalá fuera un alma afín ojalá no fuera un alma gemela porque se sufre muchísimo tremendamente con un alma gemela entonces podemos confundir personas que estamos conociendo que nos han dado un flechazo grandísimo inmenso con el alma gemela y no lo es es un alma afín que ha venido a quizá ayudarla con esa alma gemela que nunca se ha podido dar lo vuestro pero usted créame que no lo va a olvidar jamás no lo puede tener ahí adormecido medio muerto pero nunca muerto del todo y esa alma afín viene a rescatar porque usted ya está demasiado abajo porque ya su alma gemela no puede hacer nada por usted y esa alma afín se une a usted para ayudarla a crecer a evolucionar o ayudarlo y darle ese amor que su alma gemela no le está dando pero nunca usted va a sentir lo mismo por un alma afín que por un alma gemela las almas afines pues la mayor parte de ustedes conocen almas afines todos los días se puede conocer por internet se puede conocer bueno pues de ir a algún sitio un compañero de universidad de escuela como os he dicho antes cualquier persona puede ser un alma afín viene de una familia de almas con las que ya hemos experimentado muchas vidas y han sido han hecho muchos roles en nuestra vida en otras vidas encarnaciones o universos alternos o paralelos como yo digo esos son almas afines partiendo de la base de que todos somos uno una misma alma ¿de acuerdo? bien alma por karma es ese ser esa parte de usted misma que encarna en este mundo con la que usted se encuentra inevitablemente porque usted lo hizo muy mal en otra vida o esa persona lo hizo muy mal con usted mal al punto de que quizá bueno pues le hiciera mucho daño físico le hiciera mucho daño moral a usted la llevar al límite de los límites a cometer las peores barbaridades o al revés y ese karma por llamarlo de algún modo porque no existe cosa tal como karma tampoco como somos almas conscientes cuando salimos del cuerpo nos damos cuenta de que tenemos que volver a vivir esa vida con esa persona que hemos creado un karma fuerte para entender y ponernos ahora en el lugar del otro si usted le ha hecho daño a alguien en una vida alterna muy fuerte usted se va a encontrar con esa persona en esta vida y muy probablemente se case con él o se enamore locamente perdidamente de él por eso digo que hay una delgada línea entre el alma gemela y el alma por karma cuidado con saber diferenciarlo cuál es la diferencia que su alma gemela jamás le haría un daño tan fuerte como haría un alma por karma nunca jamás jamás nunca le agrediría nunca la humillaría al punto de hacerla sentir lo peor de lo peor eso lo hace un alma por karma pero usted se emperra se obsesiona porque sabe que como usted es amor quiere a toda costa salvar a esa alma por karma y saltar esa deuda porque en otra vida usted ha hecho ese rol con esa alma de acuerdo todo es un pacto de almas es muy difícil diferenciar el alma por karma del alma gemela muy difícil y muchos de ustedes también están confundiendo alma por karma y alma gemela si usted vive si usted vive para que tengan un ejemplo gráfico bueno gráfico no porque no os lo puedo dibujar con un marido una esposa o alguien de más edad menos edad está igual que le está haciendo la vida imposible y no se puede desvincular porque sabe que tiene que estar ahí incluso aunque no lo ama o no la ama eso es un alma por karma y no le va a quedar de otra más que terminar sus días con esa persona hasta que salde esa deuda y usted se haya puesto en el lugar de ese otro que en otra vida usted le ha hecho ese daño lo entienda o no y no se va a acordar ese es el tema que no nos acordamos no hay más entonces alma gemelas familia de almas o almas afines que sería lo mejor que se podría encontrar pues las almas afines que se siente mucha empatía mucha dulzura mucha ternura mucho ponerse en el lugar del otro es un compañero de vida el mejor que se puede tener o compañera de verdad pero claro nunca va a sentir esa pasión que se siente por el alma gemela alma por karma se va a sentir un amor grandísimo una obsesión no poder desengancharte a pesar de que te está haciendo daño entonces cuidado con diferenciar alma karma de alma gemela que no tiene nada que ver aunque se parezca aunque se parezca mucho bien un momentito por favor que de tanto hablar ya me quedo sin voz ahora dicho esto espero haberlo dejado muy claro imagino que tendréis muchísimas preguntas en otros vídeos si ustedes quieren bueno pues yo os describiré lo que ustedes me propongan se trata de sueños cuando ustedes sueñan con personas y ustedes creen que su alma gemela o alma llama vale vamos a dar por válido que ustedes entienden al alma gemela como alma llama gemela está perfecto está perfecto pero que ustedes sepan que el concepto de alma llama gemela se lo ha inventado alguien para hacer una comparativa que esos vídeos o esos artículos de internet o esos libros que se compren se lean y ya está y ya está no hay más bien para mi entender yo no estoy en posesión de la verdad para nada esta es mi verdad que yo os la comparto para que a ustedes si les resuena y lo tienen a bien la tomen vale ahora sí vamos a hacer que haga usted la pregunta ¿es mi alma afín? ¿es mi alma por karma? ¿o es mi alma gemela? y vamos a contestarle entonces sin opciones con las personas que estén viendo este vídeo vamos allá repita el nombre de su interés la persona de su interés lo ame de toda la vida lo ame de hace un mes o la ame de hace dos años o sea su compañera de vida de siempre ¿qué alma mía es? ¿qué tipo de alma? por favor mis guías seres de luz necesito ayuda respuestas ¿qué alma es? por la persona que pregunta ¿qué ahora? ¿de ella o de él? gracias déjenme voy a colocar esto como es ¡pantamiento por la escena Hughes ¿qué pasa? ¿qué pasa? qué pasa este ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? bien, me están diciendo que tengo que hacer dos opciones lo siento, no le he podido decir antes porque no me lo han dicho antes ahora mismo ustedes que ven esto a la persona que han conocido es su verdadera alma gemela o si ustedes lo quieren llamar verdadera alma llama gemela pero me están diciendo hay personas que van a ver esto que no es su alma gemela y tienes que decirlo con lo cual voy a explicaros lo que yo estoy viendo aquí es que ustedes, el ego es demasiado intenso tienen mucho el poder del yo se ven mucho ustedes mismos pero hay algo que es imposible ustedes no se pueden separar han ido y han vuelto muchas veces incluso a veces se llegan a odiar pero luego se perdonan incluso muchas veces y muchos de ustedes han pasado por un ciclo de vida ya de que son de bastante edad y siguen recordando a esa persona y piensan esto no va a ser nunca jamás es vuestra alma llama o vuestra alma gemela sí, lo es como la única pregunta que aquí venimos a tratar es ¿qué tipo de alma es? es vuestra alma gemela pero cuidado porque hay parte de karma también en esta alma gemela vale vamos a continuar con la segunda opción sé que no os las he puesto van a tener que ver el vídeo completo la segunda opción que ustedes me han dicho es un alma gemela es un alma por karma quedan cosas pendientes se han puesto uno en el lugar del otro para venir a encarnar aquí y sanarlo y experimentar lo que se hizo o es un alma afín lo que se hizo es karma 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 un karma muy fuerte esto es mucho dolor el que hay aquí mucho resentimiento pero un enganche emocional inmenso no podéis soltar a esta persona mirad si os sirve de consuelo que os diga lo que estoy sintiendo y viendo que es y me dicen para ustedes tenéis que continuar con el proceso hasta que sanéis deudas pendientes de vidas pasadas paralelas porque estáis a punto de terminar el ciclo si os sirve eso estáis a punto de terminar el ciclo pero ustedes son alma por karma es decir están confundiendo me dicen hay personas que confunden lo que es el alma gemela con el alma por karma en la opción 2 sois almas kármicas ¿de acuerdo? pero estáis a punto de terminar con este ciclo aquí hay mucho dolor aquí hay mucho sentirse solo sola mucho no entender muchas malas palabras y muchísimo mucha ingratitud por parte del otro ustedes han dado todo y ese otro o esa otra no ha dado nada esto está a punto de terminarse de sanarse para pasar a otra cosa a otro plano de vida de existencia y me dicen lo siento me lo dicen así lo tengo que decir ¿vale? en esta vida en este universo en esta realidad de materia no va a encontrar a su alma gemela porque ya fue a otro lugar a otro plano lo va a encontrar o la va a encontrar en ese otro plano y me piden una opción 3 ¿vale? lo siento yo ya sabéis que cuando abro cartas nunca sé cómo va a hacer cómo van a hacer que haga esto ¿qué tipo de alma es la opción 3? la opción número 3 ni siquiera ni siquiera me habla de almas afines me está hablando de verdaderas almas gemelas que en esta vida ya terminan culminan no vuelven más a encarnar en esta 3D fusión total y unión definitiva entre almas gemelas qué maravilla qué maravilla maravilla madre mía para muchos la opción 1 están conociendo a sus almas gemelas sí esa persona por la que pregunta su alma gemela la opción 2 es karma y la opción 3 es verdadera alma gemela y avisan se acabó ustedes ya forman la totalidad se unen en esta vida pasan a otro plano y no vuelven aquí así que amores vamos a dejarlo aquí espero que se grabe el vídeo completo y lo pueda subir con un abrazo gigante espero haberos podido ayudar si tenéis alguna duda pregunta y repito antes de terminar por enésima vez yo no estoy en posesión de la verdad absoluta usted tiene su verdad y esa es la verdad otra persona tiene su verdad y esa es la verdad y yo tengo la mía y es mi verdad os la comparto nada más no significa que otras personas que hayan dado su versión de almas gemelas de almas llamas no estén en posesión de la verdad probablemente lo estén probablemente ahí me falte mucho que aprender aún ¿vale? un abrazo gigante mil bendiciones y hasta muy pronto amores chao